Tengo que pagar por la gran ciudad A nadie le importa mi porvenir Está escrito que tengo que sufrir Tengo que pagar y pagar y pagar y pagar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero ¡Gracias! 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 Tengo que vagar por la gran ciudad La gente se espanta al verme pasar Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Tengo que vagar, tengo que vagar, tengo que vagar y rodar Tengo que vagar, tengo que vagar, tengo que vagar y rodar Tengo que vagar por la gran ciudad La gente se espanta al verme pasar Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero A nadie le importa a mi porvenir A nadie le importa a mi porvenir Esto es cierto que tengo que sufrir Tengo que vagar y vagar y vagar y vagar No tengo conciencia ni tengo edad No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Sin hogar, sin hogar, sin hogar Sin hogar, sin hogar, sin hogar Sin hogar, sin hogar, sin hogar Tengo que vagar por la gran ciudad Tengo que vagar por la gran ciudad La gente se espanta al verme pasar Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hogar, sin hembra y sin dinero Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Tengo que vagar, sin hogar y rodar Tengo que vagar, sin hogar y rodar ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando era niño mi jefa me dijo Quiero sentirme orgullosa de mi hijo Quiero que seas arquitecto doctor O quizá llegues a cenar Con mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que no Mi sangre dijo que en él Y aquí me tienes en el rock and roll Cuando en la escuela comencé a chapear Mi jefe me mandó a llamar Quería pelarme como militar Y ponerme a trabajar Mi mente dijo que en él Mi cuerpo dijo que no Y te digo que no Y aquí me tienes en el rock and roll ¡Gracias! 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 ¡Gracias!